Martín, la verdad es que ya tienes garrote. Tienes garrote para con la familia Garrigosa hacer los mejores turnos que he comido en mi vida. Estos, el de yema, el de tostado, maravillosos. Tú ya sabes que nosotros apostamos por la calidad, con nobleza y al final es la primera letra del abecedario de un buen cocinero, de un pastelero o de un buen heladero. Hay que apostar por la materia prima de calidad y tengo la gran suerte de con José Enrique Garrigosa, que es el maestro turronero más importante que tiene Gijona, hacer la calidad suprema con los turrones maestros Martín Berasategui, el del garrote y el del julepe. Y la verdad que aquí estamos, ya habéis visto, ocupados en la tarea normalmente que hacen las abuelas, por lo menos en mi casa. Y me consta también que en casa de Martín, el día antes de Nochebuena ya se empezaba a cortar los turrones, las peladillas y toda esta historia. Porque Martín, mañana es Nochebuena ya. Mañana es Nochebuena, yo tengo unos recuerdos impresionantes. Cuando era joven íbamos al caserío Pochueta, que es el caserío donde nació mi madre, mis tíos, mi tía y tal. Y tengo un recuerdo súper bueno de cuando éramos chavales. Íbamos allí y jugábamos con los primos y nos juntábamos las cuatro familias y echábamos unas risas y unos partidos de fútbol. Y yo recuerdo pues como las abuelas y las tías preparaban unas bandejas grandes de turrones, de mazapanes y esto. Y estamos recortándoos por todo lo que os queremos, por todo lo que nos acordamos de lo bien que nos habéis hecho durante toda la vida. Y que sois una familia espectacular y tengo en el recuerdo ese caserío donde nació mi madre y mis tíos y mi tía de una manera increíble. Y hay muchísimas veces que suelo pensar que mucha de la cargada de pilas que tengo y esa energía viene pues de esas familias, de esos padres que has tenido, de esos tíos que has tenido y de esos primos que tienes. Y como sé que están súper orgullosos de que nos estén pasando las cosas también a ti y a mí durante tantos y tantos meses, estos últimos sobre todo. La verdad que sí. Pues estamos súper orgullosos y hoy vamos a poneros esta bandeja de turrones y de mazapanes que tenemos que comerlos estos días que vienen de una manera increíble. Y sobre todo os quiero ver sonrisa y pasarlo súper bien. Que son días que si no nos vamos a arrepentir hay que pasarlo súper bien con tu familia, con tus amigos y estos son unos días señalaos que todos los años yo los espero como agua de mayo para pasármelo de una manera increíble porque estoy de vacaciones y estoy cargando las pilas porque vamos a venir semana a semana, el año que viene también, a este programa Robin Food con lo mejor de lo que tenemos de la cocina fácil de Martín Berasategui. ¿Sí o no David? Este es un campeón del mundo, voy a pilar si trae Martín Berasategui. Claro. El 2010 como él dice ha sido un año increíble entre otras cosas porque hemos tenido la suerte de estar con todos vosotros en casa y sois muchísima gente la que sigue este programa y lógicamente sois muchísimos más los que todos los jueves os apuntéis al carro de la cocina de Martín Berasategui. Hoy está aquí cocinando, nos va a hacer dos recetas maravillosas Martín. Vamos a hacer. Bueno, más de dos. Primero les voy a enseñar a cocer unas tigales, es lo más sencillo del mundo. Y luego con esas tigalas cocidas vamos a hacer una ensalada que va a llevar una emulsión de ostras, un poco de pan seco o pan frito, encima unos canónigos y encima de esos canónigos unas tigalas impresionantes. Y luego lógicamente vamos a hacer un super pescado. Un lenguau grande que lo vamos a hacer en una paellera y que yo os voy a enseñar de la manera más sencilla que se pueda hacer un lenguau y de la mejor manera que queda para hacer en una casa y la ama de casa se pueda sentar en el centro de la mesa con su familia y disfrutar de una comida, de un día señalado, de una manera de tres estrellas Michelin. Bueno, hablando de las estrellas Michelin, este año a Martín, bueno Martín es la suerte de que le han otorado hace un mes la séptima estrella Michelin y antes hemos estado hablando que la mayor estrella de Michelin que nos ha tocado Martín son todos vosotros, son todos los que estáis sentados en los sofás, que estáis delante del cristal y que estáis disfrutando, bueno, pues de todos estos meses de cocina. Vosotros sí que sois una gran estrella Michelin. ¿Qué sería de nosotros si no tendríamos los amigos que nos estáis viendo todos los días? Que sois muchos. Sois muchos y además los más jatorras, o sea que ya sabemos que tenemos aquí un programa de cocina impresionante que nos hace David y Jorge y aquí viene el monaguillo el jueves a daros lo más fácil que puedo tener yo en mi cocina para que disfrutéis siguiéndome paso a paso y en casa estéis súper orgullosos de la cocina de Robin Food. Salir al relleno de la escalera, abrir las ventanas, sacar las turutas, las guirnarlas, las bolas del árbol y decirle a todo Cristo que empieza Robin Food a tacón a mano armada y sobre todo decirle a todo Cristo que hoy es jueves y que nos acompaña una vez más el monstruo de la gastronomía, el ministro de las ollas, que es Martín Beresategui. Coger papel y boli y apuntar el menú de Nochebuena de este animal que está aquí sentado a mi izquierda. David. Viva Jolete. Y cuando os levantéis a la mañana, viva Robin Food. Viva Rusia. Viva Rusia. RABIN FULL. Bueno Martín, pues estamos encantados Estamos encantados entre otras cosas Porque vas a repetir uno de los gestos que más ha gustado en todas las ediciones En las que hemos grabado cosas de Navidad Acuérdate a qué vez que estuvimos en Remayuri que hiciste un cogote Un cogote hecho en una pallera Que la verdad que la gente se queda alucinado Se queda alucinado porque todo el mundo tiene O todo el mundo tenemos esa sensación de que hay que encender el horno Que tenemos que montar un cristo para asar un pescado Y tú vienes, lógicamente, con tus soluciones Bueno, pues tres estrellas Michelin No, esto es un lenguao que os voy a hacer entero Y que es súper fácil de hacer Y luego es un pescado, ya veis, ya veis que lenguao Que lenguao nos ha traído Imanol el de Goyara Impresionante Esto un par de kilos, un 800, un 900 Y lo que vamos a hacer es más o menos coger la medida de la pallera Ya veis, para hacer este lenguao nos hace falta una pallera antiadherente Ya veis la medida que tiene Lo que voy a hacer es coger la medida Para que entre, ¿no? Para que entre bien Entonces lo que voy a hacer es cortarle parte de la cabeza Una cosa importante Martín es que la gente se dé cuenta Que lógicamente tú al lengua le dejas la piel oscura y la piel blanca Porque es súper sabrosa Lo que le he quitado es desescamar Importante desescamar, es verdad Y luego dejarle las dos pieles Para mí comer un pescado plano sin piel es una auténtica barbaridad He limpiado bien de tripas, ya veis Y tiene toda su espina que nos va a dar esa lechosidad que tiene la espina Y lo que voy a hacer es cortar un poquito la cabeza, ya veis Porque no me entra en la sartén antiadherente Y yo también con una tijera cortarle las esquinitas para dejarlo limpio Para dejarlo limpio, limpio Para que luego a la hora de deslomar el lengua Cuando esté, una vez que esté asado Sea fácil para el ama de casa o para el amo de casa O para los invitados si ponemos este lengua en el centro Que es lo que yo recomiendo para estas fiestas Y luego lógicamente vas a hacer el súper refrito este Vamos a hacer el súper refrito Que en vez de darle tres vuelcos le vamos a dar hoy cuatro Porque las fechas se merecen que este lengua Se empape bien de esa vinagreta que vamos a hacer Con aceite, vinagre, cayena, ajos Y ese perejil recién picado que le vamos a echar en el último momento Vamos a echarle sal por los dos lados Importante que no lo quites la piel del lengua Ni al roaballo ni todas estas cosas Tienen pieles súper gelatinosas Sal, un poquito de aceite Por todo Vamos a Vamos a masajear bien este lengua con este aceite Lo bueno de esto más bien es que lo termina Lo pones en el medio de la mesa y sin chorradas Y sin chorradas y sin tonterías Porque el ama de casa bastante está sufriendo todo el año Para que también en vez de que sea una fiesta Estas fiestas que tenemos en navidades y en nochevieja y en año nuevo Solo falta que encima no le demos sabios consejos para que ella disfrute como el que más Y esta es una receta para vosotras y para vosotros los que os encargáis de cocinar en las casas Mira, tenemos encendido esta sartén antiadherente Y voy a poner por la parte de la piel este lengua como unos 11-12 minutos Por la parte oscura Luego cuando demos la vuelta lo tendremos por la parte blanca un minuto menos o así Y luego os daremos este refrito con este vinagre, con este aceite Que lo vamos a empapar cuatro veces y que os vais a quedar alucinados de lo sencillo que es Y de lo bien que vais a quedar estas fiestas de navidades Bueno ya habéis visto que hemos empezado el programa de hoy con garrote como siempre Está Martín Berasategui, es jueves y aunque estemos repitiendo una de las preparaciones Bueno pues más famosas o que más famosas le ha hecho Martín en este programa Que es lo de hacer el pescado en la antiadherente sin necesidad de utilizar el horno Es igual que repitamos las recetas hasta la extenuación Porque lo que queremos es que la gente sea feliz Que seáis felices y que por ejemplo con pescados como este Que penséis que son pescados autosuficientes Que no les hace falta de más alimentos para redondear una gran receta Y que con este tipo de recetas podéis quedar súper bien Y ya sabéis, ir a donde un buen pesquetero como el nuestro y Manolo, el de Goyara Y que pitan sabios consejos del programa Robin Food y a triunfar como siempre ¡Viva Rusia! ¡Robin Food! Bueno, vaya cigalas Martín Vaya cigalas que nos ha traído nuestro amigo, nuestros amigos de Vivero San Antón Cigalas vivas de aquí impresionantes Y luego vamos a hacer unas cigalas cocidas para que sepáis como me gusta a mi cocer las cigalas Y luego aparte, la cigala es la mejor guarnición para hacer una ensalada que vamos a hacer con brotes de canónigos O sea, que la guarnición es la cigala, ¿no? Hombre, claro, hombre, que estamos de fiesta Ya sabemos que ha sido un año de crisis, que ha sido un año duro Pero estos días los que podáis sacar un poquito el bolsillo a relucir La cigala en este caso es la guarnición De la maonesa De la maonesa, que vamos a hacer una maonesa de ostras impresionante Con hojas de perejil, aceite de oliva, ostras y un poco de zumo de limón Y por supuesto que estos brotes de canónigos Y yo le voy a dar Y luego fijaros que lenguao, ¿eh? Que lenguao, es increíble Y entra aquí la cámara, fijaros como es el de toda la gelatina Estas burbujitas de aquí Todo, todo Y con un antiadriente, Martín Con una sartén antiadherente Y ya veréis, o una payera Y yo le voy a dar la vuelta Ya veis que sencillo es, ¿eh? Ya veis, le doy la vuelta Y ya veis, el lenguao Y esto lo vamos a dejar ahora otros 11 minutos Cuando pasen estos 11 minutos Vamos a tener un lenguao preparado Para que le hagamos ese refrito mágico ¿Ya habéis visto qué lujo? Fijaros toda la piel churruscada Todo esto luego con el refrito es lo que hay que comerse primero A mí me gusta toda esta zona de la cabeza Todas estas esquinitas Los jóvenes son un lujo Con este bandido Con Martín Belasatei Y lo que vamos a hacer es esta maonesa de ostras Para hacer esta maonesa de ostras Tengo yo aquí 100 gramos de ostras Que aquí son 3 ostrones grandes Pero si no tenéis ostrones grandes y más pequeños Lo bueno es que peséis entre la ostra y el agua que tiene la ostra 100 gramos, ¿eh? Y para 100 gramos de ostras le añadimos 18 gramos de hojas de perejil Bien lavadas y luego bien secas Hojas de perejil, 18 gramos A ver, le vamos a dar la vuelta ahí Así Vamos a añadirle esto, tiramos a la basura Lo bueno de esta historia es que una maonesa de ostras no lleva huevos O sea, al final lo que emociona el aceite es la propia ostra Y lo que vamos a hacer David, vamos a apretar Un asamic Un triturador a máxima potencia Durante unos segundos Y ya veréis Qué mágico Y le vamos a ir añadiendo aceite de oliva ¿El zumo de limón lo vas a echar? Luego El zumo de limón lo echaremos en el último momento Te voy añadiendo yo, venga Vamos a ir echando Aosolana, aosolana Ya veis, se está incorporando el aceite A esta crema que hemos hecho primero Con hojas de perejil El agua de la ostra Y la ostra Vamos a ir echando más Y ya veis Tenemos aquí ya esta maonesa de ostras preparada Cuando la vayamos a utilizar Le vamos a añadir Una cucharada sopera de zumo de limón A los que os guste zumo de limón Y el que no El que le guste el vinagre de sidra Vinagre de sidra Y tendremos una maonesa de ostras Y perejil impresionante Dentro de unos segundos Cocemos las cigalas Y acabamos con esta ensalada De brotes de canónigos Con esta maonesa de ostras Y estas cigalas que os vamos a enseñar Dentro de unos segundos Viva Rusia Viva Julepe Ravifur Bueno Ya tenemos el lenguau Que lo tenemos hecho Habéis visto Que la gente admire Fijaros que color tiene esta piel Y luego todos estos jugos Que caen aquí Que es lo que al final Hace el refrito Delicioso Es la misma gelatina Y la misma grasa Que tiene el lenguau Que va a hacer una vinagreta Impresionante Entonces Tenemos el lenguau ya Lo retiramos Lo colocamos aquí Y vamos a ir a por el aceite Vamos a coger una sartén antiadherente Le vamos a añadir aceite de oliva Martín No se han incorporado tarde Diles cuánto tiempo está por un lado Y por el otro Eso está bien recordatorio Ha estado 12 minutos Por la parte De la piel De la piel oscura Y otros 10-11 minutos Por la parte De la piel blanca Para un bicho Como de unos 2 kilos casi De unos 2 kilos por ahí Lo que vamos a hacer es Añadirle A este aceite Un poquito de cayena Le vamos a añadir Como unos Dos dientes de ajo Fileteados Y vamos a dejar Y ahora la historia es lo de los refritos Con los vuelcos Para conseguir Esa lechosidad De ese refrito reducido Que a la gente le ha sorprendido Lo de los refritos Bueno Ya veis Tenemos el aceite con el ajo Ya que nos ha cogido Ese color naranja tan bonito Y le añadimos encima de este lenguau En la misma sartén En donde hemos hecho Este aceite con este ajo Y esta cayena Le vamos a añadir Un poquito de vinagre de sidra Vamos a echarle un poquito De vinagre de sidra Que vamos a Que vamos a echarlo Encima de este lenguau Pues vaya pinta tiene Y ahora Lo que es muy importante Es Tú con ayuda de un tenedor Que no se nos caiga el lenguau Vale Cogeis un hermano O una hermana Que tengáis ahí De invitada O la novia O la novia A mirar Si le escote Y aquí tenemos Aquí tenemos esta mezcla De aceite, vinagre La lechosidad Y la gelatina Que nos ha soltado el lenguau Y así lo vamos a hacer Hasta cuatro veces Porque estamos de fiesta Mucha gente se sorprende Porque en esa reducción Se concentra el sabor Del pescado Volvemos a hacer Esta es la tercera Esto es un lujo Y ahora La cuarta Y última Joder Vaya lujo Vaya lujo Y en esta cuarta Y última Cogemos Aquí tengo yo Perejil Recién picado Y lo que voy a hacer Es añadir encima Nunca demasiado Para que no tenga Ese gusto a hierba Que tiene el perejil Pero En la medida correcta Yo creo que le viene Súper bien A esta vinagreta Que ha empapado Bien Esa gelatina Que nos ha soltado el lenguau Y esa lechosidad En la mezcla Con el aceite El gusto que nos ha dado el ajo Y esa cayena Que nos da esa personalidad Y garrote Le echamos un poquito De perejil picado Y tenéis Un lenguau Para poner en el centro De la mesa Impresionante Para que disfrutéis De un producto impresionante Que no le hace falta De nada más Así A sentaros El ama de casa Y el amo de casa Y a disfrutar Con los vuestros Que son los más jatorras Si señor Y en el 2010 Nos ha tocado el olenchero Con antelación Porque todos los jueves Hemos tenido a Martín Berasategui Cocinando para todos nosotros Y eso es una verdadera lotería Martín Seguimos con las cígalas La lotería Y el que estoy orgulloso Soy yo De venir todas las semanas aquí A daros Lo mejor De lo que tengo De la cocina fácil De Martín Berasategui Para que en pocos minutos Aprendáis Un montón de sabios consejos Para todos vosotros Viva Rusia Viva Juliet Tenemos aquí Estas cígalas maravillosas Y aquí tenemos Diez litros de agua Cociendo Y para Diez litros de agua Le vamos a echar Doscientos gramos De sal Y vamos a coger Y doscientos gramos de sal Vamos a echar al agua La proporción es Veinte gramos de sal Por litro de agua Por litro de agua Es importante La buena proporción de sal Entonces uno de los grandes maestros Que tenemos en tu cocina Martín de Marisco Es Juanito Juanito Tu jefe de partida Ese sabe de marisco Jefe de partida de postres Jefe de partida de postres Pero ha sido jefe de partida De primeros platos De carnes De pescados Ahora está en los postres Juanito el de Ogrove Un auténtico Campeón Artista Y un ministro De la gastronomía Es verdad además Le queremos mucho Juanito Y ahora Vamos a coger estas cigalas Se recobra el hervor Como veis Ya está volviendo a hervir Y vamos a echar estas cigalas Como a ver Se resisten a morir Se resisten Se agarran a la caja Se agarran a la vida Estas cigalas Que nos ha caído Viveros en Antón No nos quedan ni una viva Vamos a echar aquí todas Venga vamos Todas para adentro Venga Vamos todas para adentro Hombre Lo mejor suele ser Lógicamente Y coger marisco vivo Como este Martín ¿Verdad? Hombre es importante Y sobre todo Que somos unos privilegiados Nosotros nos traen de Getaria De ese pueblo tan maravilloso Como Getaria De Vivero San Antón Nos han traído Estas cigalas vivas Y ese tamaño de cigalas Y ese tamaño de cigalas Lo vamos a tener Como minuto y medio Dos minutos En agua Hirviendo con sal Cuando pase Este minuto y medio Dos minutos Lo que vamos a hacer Con una espumadera Vamos a sacarlas Pasarlas por un paño Para que no nos quede agua En el plato Y vamos a servir aquí Unas cigalas cocidas La más sencilla manera De comer un buen marisco Y a partir de esas cigalas Vamos a hacer una ensalada Que es la maonesa de ostras Con los canónigos Este pan frito Y unas colitas De estas cigalas Impresionantes Para estas fiestas Martín además Todo esto para vosotros Martín además Tú esto recomiendas Que los gigantes Se coma tibio Porque es una pena Que esto lo saquemos Luego agua y hielo Y lo refresquemos A no ser que cozamos A la mañana las cigalas Para comerlas en la noche Si tenéis muchos invitados Si tenéis mucho trabajo Yo os recomiendo También poner Un agua fría Con un poco de hielo Y sal Y sal también En la misma proporción de sal Lo que hacéis es Cuando ya tengáis Los dos minutos De cocción De estas cigalas Sacar con una espumadera Y meter en ese agua Que está con hielos Y con la proporción de sal Y así Cortas la cocción Se queda Y se te va a separar Muy bien La cáscara de la carne Y así Nada más de que esté fría La cigala ya La vuelves a poner en el plato Y lo pones en el frigorífico Y se acabó A mí me gusta Recién cocida Como tú bien estás diciendo David Y cuando pasen estos dos minutos Vamos a pasar por este trapo Las vamos a secar un poquito Y a este plato Y la manera más sencilla Y auténtica De comer unas cigalas Y a partir de ahí Lo que os hemos prometido A por otro plato Más moderno Y el que tenga tiempo Para hacer esta ensalada De canónigos Con la emulsión de ostras Y la cigala Pues a ese Otro aplauso más Que le vamos a dar Estamos de fiesta Porque mañana es noche buena Y sobre todo Porque dentro de esta cazuela Martín ha metido Un buen porrón de cigala Y nos gusta el marisco Martín Hombre que nos gusta el marisco Más que gustar Ojalá si podríamos Pasa que el bolsillo No puede todas las semanas Comer marisco Pero Para fechas señaladas Vamos a por estas cigalas Que ya han pasado Estos dos minutos Y vamos a Vamos a Pasar por aquí De un lado a otro Venga Vamos Que ya estáis preparadas Para que nos peguemos Un festín increíble Las escudimos todas Y en un segundo Como os prometimos Martín Finiquita esa ensalada Mañana noche buena Y pasada una vida Pasada una vida Y felicidad Si señor Nada Vamos ya con la última A ver David Péscame la última Tres Y lo que vamos a hacer Es Poner estas cigalas así Bien bonitas Vamos a dejar Que se entibien un poquito Celamos algunas Y volvemos En segunditos Estamos con vosotros Volvemos en unos segundos Con esa ensalada Que os hemos prometido Mira, mira, mira Vaya punto de cocción David Es importante Que no se quise el marisco Ni crudo Con el calor Que le va a entrar Al centro De lo que es La carne de la cigala Vais a comer Una cigala En su punto Y luego A chuparos los dedos Y a chuparos las cabezas Y a chuparos Toda esta noche buena Impresionante Eso Sobre todo esta noche buena Chuparos todo lo que podáis Venga, oye Vamos a comer una Antes de empezar a emplatar Yo creo que sí Bueno, loco Vamos a Vamos a Añado un poquito de sal Un poquito de aceite A estos brotes de canónigos Y para recapitular Ya veis Aquí está la maonesa de ostras Aquí están las cigalas cocidas Aquí están en plan marisco Para que la gente Se las coma Como siempre se ha hecho Y luego aquí tienes Un poco de miga de pan Tostada con aceite de oliva Un poquito de miga de pan Que he rallado Y que lo he frito En aceite de oliva Aquí voy a poner Un poquito de En cada base Un poquito de crema de ostras De la emulsión que hemos hecho De esa maonesa de ostras Vamos a poner cuatro Cuatro buenos montoncitos Bueno, luego Voy a poner Un canónigo en cada uno Un brote bueno de canónigo Y si son pequeños dos Como está la maonesa de ostras Con la hierba Es importante Que sigáis paso a paso El hacer Esa maonesa de ostras Lo que vamos a hacer es Poner dos cigalitas Encima de cada Y luego la chulada Es que la cigalita está tibia Está tibia Está perfecta Y ahora vamos a ir Le ponemos El pan El pan que tenemos aquí frito El rallado ese Que hemos frito en aceite de oliva Le ponemos un poquito Encima de las cigalas Y de los canónigos Es un lujo de ensalada David Sabores puros Sabores exquisitos Y lo que vamos a hacer Es añadirle un poquito De pimienta Bien Y encima de la cigala ¿Sabes qué? Muy bien Una gotita de aceite Bueno, habéis visto Que especial de Nochebuena Os hemos ofrecido Como os hemos dicho antes El mejor regalo que tenemos Sois todos vosotros Y luego lógicamente Todos los jóvenes Tenerle a Martín Berasategui En el programa Y tenéis Una ensalada De canónigos Con emulsión de ostras Y ese pan frito Con esa cigalica Que nos han traído De ese gran pueblo Que es Betaria Viva Vivero San Antón Viva Rusia Viva Julepe Martín No te olvides Que mañana Nochebuena Ceno en tu casa Mañana cenas en mi casa Nos lo vamos a pasar súper bien Nos vamos a acordar Un montón de la suerte Que tenemos De que nos seguís Estamos súper orgullosos Os agradecemos un montón Humus fuerte Y a pasarlo súper bien Ahor Ahor Bueno, a qué le voy No hay media, ¿no? No hay media voy a casa Antes, a nosotras Mira que hay que darle Un poquito al frasco Y que llevo agua Ahor 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 Tú traes apetito y sed Que eres el más jatorra del mundo De todas las más tonterías Aupa David Viva Rusia Aupa David Ahor